¿Qué tal amigos y amigas? Amantes del cosplay y sobre todo de Spider-Man Sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver hoy les traigo un nuevo video Mostrándoles un traje que me regaló mi esposa Spider-Man obviamente Este traje es el traje de la película de Los Vengadores de Infinity War La verdad que es un traje bastante bonito Que quería hace tiempo, no lo tenía Pero bueno, ya me lo ha hecho de regalo Y como saben, pues nada, se lo estaré enseñando Y como pueden ver chicos, este es el traje La verdad es un traje bastante bonito La tela es súper, súper, súper elástica La verdad que el traje para ser económico está muy bien Ya saben, como ustedes ya saben Yo todos los trajes los compro en Aliexpress Así que nada, cualquier cosa que necesiten saber Cualquier duda, no olviden dejármelo en los comentarios Y yo cuando pueda le iré respondiendo Pero el resto, la verdad que el traje está bastante bonito Y algo que quería apuntar es que yo compro La mayoría de mis trajes los compro con la máscara pegada Porque creo que cuando te pones un facial Estéticamente se ve mejor que cuando se te ven las separaciones aquí Pero bueno, eso es cuestión de gusto También me gusta así, algunos tengo también con la máscara separada Pero bueno, por probar Y la verdad que creo que esta es la mejor forma Para que se vea bien los trajes Así que nada, les estaré dejando un video aquí Y nada, nos vemos en un próximo video Chao I want to be the greatest ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!